Ella me tiene arrebatado con su locura Con una nota que me lleva a la luna Pa' mi chula como tú ninguna Ella me tiene arrebatado con su dulzura Con una nota que me lleva a la luna Simplemente como tú ninguna Soy, 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 soy Con ella voy, 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 voy Soy, 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 soy Con ella voy, voy, voy Ella me hipnotizó, con su cuerpo me envolvió Al parecer yo le gustó, se le ven las caras, no bulto Es que me tiene loquito, por ella yo me derrito Me tiene el sofoco guapito, tiene un piquete bendito Dame la luz morena, déjate de vaina, no tenga de más Tiene los químicos que envenenan Pero dame la luz morena, tú sabes que está buena Tu químico es que me envenena Tu químico es que me envenena Tu químico es que me envenena Mami, pero que puta Diferentísima, tenía una química Bailando en bala cualquiera Casi pierdo el control cuando la vi llegar Cuando la vi llegar Cuando la vi llegar En sus ojos me pierdo y me vuelvo loco Su gato perfume y sus labios de miel Me gustaría tomar un beso Y hacerla mi mujer Tú me tienes adicto a ti Como abeja a la miel Mami, yo quiero besar tu piel Que estoy loco por ti Muero por ti, se me quema el cerebro de pensar en ti Entre tú y yo está pasando algo Me diste alguna poción para empiegarme de amor Ya no aguanto más Déjame llegar a tu corazón Y robármelo Como tú no hay ninguna Te regalo debajo de la luna Yo quiero ser tu romeo Pero que esto no sea una aventura Ella me tiene arrebatado con su luna Una nota que me lleva a la luna Mami, yo no como tú ninguna Y siempre tiene arrebatado con su lucura Una nota que me lleva a la luna Simplemente como tono y grízo Soy, yo, yo, adicto Soy, yo, yo, yo Por ella voy, yo, yo Por ella voy Voy, yo Adicto Soy, yo, yo Adicto Soy, yo, yo Por ella voy Ahí voy Voy, yo, voy Equipo extremo Y lo hicimos de nuevo Demasiado flow Ellos somos más versátiles Música internacional Dos mil siempre